Música Saludos cordiales a todos los seguidores de Jardín Mágico de Joel En primer lugar, antes de comenzar con un video muy especial el día de hoy a petición de muchos seguidores Quiero agradecer a muchas personas que han tomado su tiempo en escribirme mensajes de apoyo, mensajes con preguntas Y realmente es una lista bien grande que no puedo enumerar pero en forma general a nombre de mi familia y a nombre de Jardín Mágico Quiero agradecerles por tomar su tiempo Muchos me han preguntado que por qué he puesto el nombre de Jardín Mágico de Joel Porque es un jardín dentro de casa Parte del jardín dentro de casa con variedad de muchas plantas exóticas, orquídeas, catleyas, ollas Y el día de hoy quiero presentarles cómo cultivar, cómo mantener una violeta africana dentro de casa El cuidado es simple, es dedicación por cada uno de ustedes Es un seguimiento y las plantas responden Las plantas en todo tipo de variedad responden al cuidado de cada una de ellas Esta violeta africana es nacida dentro de casa por medio de una hoja Y pueden ver realmente que parece una lechuga Es una violeta simple porque realmente no tiene ningún tipo de roseta Esta planta pueden ver ustedes dentro del interior Se adapta detrás de una ventana así sea con luz del día o con luz de la tarde De la mañana perdón o de la tarde se adapta muy bien Pueden fijarse, no sé si la cámara capta el brillo de las hojas El brillo de las hojas realmente es asombroso Ya que están cuidadas dentro de casa Pueden ver sus hojas El follaje, quiero que ustedes observen que el follaje Estas violetas no están enfocadas a una sola dirección Sino que están bien distribuidas alrededor Esto ocurre cuando usted tiene la planta en su casa Especialmente esta detrás de una ventana Hay que irle girando cada semana Para que la luz vaya haciendo su labor en la fotosíntesis De cada una de sus hojas Y lo vaya haciendo frondosa También en Ecuador yo he tenido muchísimas variedades fuera de casa Pero no hay que tenerles en un sol directo Sino en un sol indirecto Yo estoy apoyando a la conservación del medio ambiente Podemos ver que la base en donde está sembrada esta violeta Es de una soda La base de una soda, no quiero dar la marca Pero bueno ya salió Le corto la base, le hago los orificios Y me da buen resultado He visto que con esto estoy yo cuidando el planeta Estoy protegiendo el medio ambiente Y a la vez me puedo ver por su transferencia del macetero Cómo van desarrollándose sus raíces Y cuando yo pongo agua a la planta Tengo que tener una base, un plato En donde el agua se estanque un poquito Y ofrezca una humedad No muy fuerte, no muy avanzada Para que la violeta pueda absorber lo que necesita Aquí podemos ver variedad de colores Un color fucsia con blanco Que yo le polinicé hace unos dos años Esta fucsia con esta blanca Y me dio este color Podemos ver aquí La mezcla de los dos colores Fucsia y blanco Y me dio este tipo de color Que es muy hermoso Con un pincel uno se le coge el polen En este caso estas violetas no han reventado el polen aún Pero les voy a simular más o menos Como cuando la abeja se posa en la flor Usted le mueve el polen Y le pasa al pistilo del otro color Esperamos un año, dos años Y realmente es asombroso Como la naturaleza juega con el matiz de los colores Este macetero no tiene ningún orificio Entonces cuando tengan este tipo de maceteros Tenemos que controlar el riesgo El riego, perdón Porque tiene un riesgo De que la planta se humedezca demasiado Y comience a podrirse Bien, acá vemos otra hermosa violeta Que es una polinización en otros colores Pero aún no me da su floración Pero pueden observar el follaje Quiero que observen que es brillante Y tiene unos pelitos en la hojita Por lo cual este tipo de planta No aguanta el agua en su hoja Porque muchas veces le puede dañar Crear un hongo Y si esto ocurre por accidente El agua cayó en la hoja Usted con una servilleta Lo limpia y no hay problema Yo por lo general estas violetas Les riego con una jarra Con un piquito largo Y lo hago de esta forma Sin tocar en sí la planta Solamente alrededor Este tipo de plantas Yo le pongo agua dos veces por semana Miren, no se mojo la planta No se mojo ninguna hoja Tenemos que conocer A las personas que tienen plantas dentro de casa Ubíqueles en varios lugares de la casa Y donde vean ustedes Que la planta responde con flores Con sus hojas muy hermosas Es el lugar adecuado que ella necesita Hay que saber leer Y escuchar el lenguaje de las plantas El invierno no es perjudicial Porque está dentro de la casa Aquí tenemos la calefacción La salida de aire caliente Que no les da directamente a ellas Ya que ellas se encuentran En la ventana de la cocina Y otras se encuentran En la ventana de la sala Donde hay bastante Ingreso de la iluminación Detrás del cristal El cristal es el que regula El ingreso de la luz A varias plantas Especialmente A estas violetas africanas En cuanto al riego También quiero decirles De que yo le riego A estas violetas Dos veces por semana Todo el año Todo el año Yo me doy cuenta Cuando la planta Está con mucha agua En su cuerpo Y las hojas de abajo Comienzan como a hacerse Un poco amarillentas Y a colgarse Pero aquí en este caso No vemos ninguna Para muestra Esta es una planta Que ya está pasando Su floración Vemos varias Varitas florales Que ya están viejitas Entonces lo que hacemos nosotros Para que la planta Nos dé más Varas florales Dentro de poco Cortamos Cortamos las varas florales Le sacamos Y así vamos Obligando a que la planta Comience a darnos más floración El momento que hacemos un corte La planta automáticamente Comienza a generar Más varas florales Este es un Como un agradecimiento Gracias por cuidarme Yo te regalo Flores Para que Tú me puedas disfrutar Es un lenguaje Que la violeta Y muchas plantas Lo dice Las violetas africanas Dentro de casa Resisten una temperatura De 15 a 25 grados En mis videos anteriores Les he hablado acerca De las cáscaras De Los cítricos Las cáscaras Tienen que estar Completamente secas Escuchen Tienen que estar Bien secas Porque si le ponemos La cáscara húmeda Hace que El hongo crezca Y dañe la planta Aquí tenemos Una bandeja En donde Cáscaras de banana Este Más cítricos Aguacate Eso es en cuanto Yo lo utilizo Para otras plantas También Pero específicamente El día de hoy Yo licué Y obtuve Esta forma Esto hacemos Para que la planta Absorba Directamente Ya que las raíces De las violetas africanas Son Hilitos Bien delgados Y No tienen mucha fuerza Al adherirse Al Al componente De tierra Ya que la tierra Tiene que ser Bien aireada Y no muy compacta El momento Que la tierra Está compacta Su violeta No va a desarrollarse Vamos a utilizar Pedacitos de carbón Los cítricos O la tierra En donde Va a criar La violeta africana Tiene que ser ácida De 1 a 5 Tiene que tener Un 4% De acidez Aquí tenemos Coco Les explique Anteiramente En los otros videos La presentación Como viene el coco Son barras Que yo anoche Le puse una barra En agua caliente En un balde Y el día de hoy Ya amaneció Y nos da la apariencia De forma de tierra Porque eso viene compacto Es perlita Y cáscara de arroz Esto nos ayuda A airear Y ventilar Las raíces Quiero Indicarles Cómo hago yo La reproducción Miren Quiero hacerles ver Esta violeta Está sembrada Mayo 5 Del 2020 Estamos ya casi 6 meses Y no ha dado Ningún tipo De crianza El día de hoy Así que Este es un ejemplo También pueden ponerle En agua En donde toque Solamente La puntita De la hojita Con pedacitos De carbón En el agua Ya que el carbón Ayuda A oxigenar El agua Y las raíces Salen muy pronto Y de ahí Lo siembran Aquí vemos Todas estas hojas Que están bien saludables Y la violeta Tiene ciertas líneas De hojas Grupos de hojas La primera línea La segunda línea La tercera línea La cuarta Y la quinta línea La quinta línea Vemos hojas Muy saludables Grandes Fuertes Que pueden ser Unas magníficas Reproductoras Las hojas Se pueden obtener A partir de la cuarta Y quinta línea Con experiencia Les estoy diciendo Que el jardín mágico Los está Dando a conocer Con experiencias reales Entonces El día de hoy Quiero indicarles Cómo yo reproduzco Las violetas Y vamos a Tener en cuenta Los siguientes instrumentos Una navaja de corte Tenemos un poquito De alcohol Vamos a remojarle Entonces Vamos a hacer Un corte En la cuarta línea Donde les dije Aquí vamos a sacar Una hoja Ahí Ya tengo una Aquí voy a ponerle Un ratito Vamos a hacer El corte De tres hojas Acá vemos Otra hoja Que está bien saludable Vamos a cortarle Vamos a cortarle Ahí Tenemos otra hoja Bien saludable Ya Le limpie Para que no Este vaya sucia De esta le dejamos Un ratito aparte Así mismo Asimismo vemos El grupo de hojas De líneas Primera Segunda Tercera Y cuarta Aquí vemos Una hoja Bien saludable En donde vamos a hacer Un corte aquí Y obtenemos Ya Vamos a hacer solamente Con estas Con estas tres hojas Para que vean Ustedes Cómo Realmente Yo Lo hago Reproducir Y lo vamos A hacer un pequeño A raíz de que ya Le cortamos aquí Le vamos a cortar Con la navaja Un poquito Y vamos a levantar La cascarita Hacia arriba Miren Hacemos el corte ahí Y sacamos Esto Nos ayuda A que En esta parte De la hoja Salgan Más Plantitas Cortamos aquí Le levantamos La tirita Cortamos aquí En la base De la hoja Y lo mismo En la parte De acá Y tenemos Estos containers O plásticos En donde van a ser De pequeños Vernaderos O invernaderos En donde las plantas Van a germinar Muy rápido Y van a mantener Su humedad Porque lo vamos A trabajar En forma cerrada Y trituración De coco Como son dos containers Vamos a ponerle Un poquito más Perdón Triturado Esto ayuda A que si de repente Alguna bacteria O algún parásito Ingrese El carbón Hace que ahuyente Es el café Vamos a ponerle Unas dos cucharadas A este componente El calcio Obtenido De las cáscaras De huevo Licuadas Y vamos a adherir A este componente Vamos a ponerle Una cucharada Grande De cáscaras De cítricos Licuadas Un poquito más Porque esta es Una cucharada pequeña Ahí Y nos faltan Por mezcla O un poquito De Vamos a poner Un poco De cáscara De arroz Y perlita Si no tienen Perlita Pueden poner Pedacitos De teja Molida O a su vez Piedra Pómez Molida Vamos a mezclar Esto Este Compose O esta Mezcla De De materiales Para crear Un sustrato Tiene que ser Bien oxigenado O sea que El momento Que el agua Ingresa Tiene que Pasar rápido Solamente Remojando La planta En este caso Las hojas Vamos a poner Aquí Yo ya les he hecho Con anticipación Unos pequeños Orificios Para tener Un drenaje Y vamos A poner El componente Aquí Y como este Envase Es pequeño Vamos a poner Una sola hoja La hoja Vamos a ponerle De la siguiente manera Utilizamos Un lápiz En este caso Un pincel Y lo hacemos Un orificio De esta forma Ponemos La hoja De esta forma Encimita Así damos chance De que por este lado Donde Hicimos el corte Y sacamos Un poquito De De la hoja Aquí Van a germinar Una Dos Tres Cuatro Plantitas Ahí No aplastamos mucho Vamos a unirle un poquito O sea Empujarle un poquito Para que el rato De cerrarle No le tope Ahí Que hace Que cuando Encapsulamos La hoja La humedad Hace Que brote Enseguida Las nuevas plantas Aquí tenemos La primera Eso lo podemos Mantener detrás Hasta Mientras En un lugar No muy Que coja el sol Directo Porque Este Hasta que se adapte La planta La hojita Este Y pueda Aquí Yo utilizo Una base Todo es Reciclaje Estas son las bases En donde viene El pollo La carne Yo le lavo Muy bien Y Lo utilizo Para que Cuando ponga agua A la planta O en este caso A las hojas No Me Me dañe Lo que es La repisa O el lugar Donde está Este Colocada Esta hoja De la otra forma Como tenemos Dos hojas Lo vamos a hacer En forma De dos formas Para un lado Y para otro lado Y la herida Donde le hicimos El corte de la hoja Le aplastamos un poquito Y eso es suficiente Por el día de hoy En un video A futuro Les estaré indicando Los resultados Como Ha germinado Estas tres hojas Y para que Ustedes puedan hacer En casa No tengan ningún riesgo Hay varias formas De hacer reproducción A las violetas africanas Por medio De hojas También se lo puede hacer Por división Esta planta Por ejemplo Tiene una Dos Tres Plantas Bien fuertes Aquí vemos En esta Que ya tiene Un capullo de flores Una vara floral Acá vemos Todo este grupo De varas florales En la otra Y acá vemos Otra planta Que está saliendo Entonces Lo que yo haría Es En la primavera Que viene Yo sacaría esto Y le dividiría Bien delicadamente Porque las raízas Son muy sensibles Y lo pasaría A otro macetero Eso es mis amigos Gracias por su atención Y les invito A darme likes A tocar la campanita A suscribirse Al canal mágico Al jardín mágico De Joel Y también A compartir Sus amistades Y familiares